Tú eres cariño mío, lo mejor que me ha pasado. Yo también te quiero un montón. Yo parto muy lejos de aquí, cuando no me veas bien... Ah, ¿que sigue con eso? Eso no, son mis currículum. Y voy a inundar España con ellos. Y si no me sale nada aquí, lo mando a Europa, que para eso somos de la Unión Europea. ¿Se puede saber qué pones? Mujer muy preparada, trabajadora, con gran don de gentes y facilidad para relacionarse, busca empresa solvente donde desarrollar todas sus capacidades. Uy, qué bonito. Y en la parte esa de... ¿y usted qué sabe hacer? ¿Qué pones? Oye, bonito, si te vas a poner negativo, te coges tu prensa deportiva y te pones a flipar con los nuevos fichajes. Pero a mí déjame en paz. Pero sé realista, tú has estudiado auxiliar administrativo y tienes un cursillo de cocina, eso no vende en bolsa. Pues quiero ser una persona importante y lo voy a conseguir. Sí, bueno, ya lo eres. Estás casada conmigo, ¿te parece poco? Me pasa una mierda. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Pero quiero ser por lo menos embajadora en UNICEF. Oye, no, pero para eso hace falta ser inteligente. Ya, pero no les he dicho que estaba casada contigo. Y tener una carrera superior y hablar idiomas. Me ha apuntado a la universidad. Ah, más gastos inútiles. Sí son clases nocturnas, que son muy baratas. Ah, no, de eso nada. ¿Y quién me va a hacer a mí la cena? Tu padre. Joder, pues ya no podemos ir muriendo de año. Mejor, así se te quita la barriga esa de cinco meses que tienes. Marina, ¿tú tienes alguna amiga que sea guapa? ¿Yo? ¿Por qué? Pues es que me da pereza buscar. Uy, cretino. ¿Tú eres feliz o no? Mucho. Ah. Pero se me pasa en cuanto me despierto. Me gustaría que nuestro matrimonio fuera como una película. Ya lo es, de terror. No, para borrar la cinta, imbécil. Nunca era sabreo. Como me salga algo, te vas a enterar.